Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Crypto Basics. En este video tutorial, voy a mostraros cómo iniciar sesión en vuestra cuenta de Hamster Combat. Como Hamster Combat existe dentro de la aplicación Telegram, lo primero que tienes que hacer es descargar e instalar la aplicación Telegram en tu dispositivo. Una vez hecho esto, ábrela, haz clic en Iniciar mensajería e introduce el número de teléfono de tu cuenta de Telegram tras seleccionar tu país en el menú desplegable. Una vez introducido el número de teléfono, haz clic en el botón Continuar. Asegúrate de verificar tu número de teléfono introduciendo el código SMS que recibas y entonces podrás iniciar sesión en tu cuenta de Telegram. Después de iniciar sesión en Telegram, desde la página de chat, ve al cuadro de búsqueda en la parte superior, escribe Hamster Combat y selecciona esta aplicación donde podrás ver la marca de verificación azul. Ahora haz clic en Jugar. En la parte inferior izquierda, espera unos minutos y habrás iniciado sesión con éxito en tu cuenta de Hamster Combat. Es posible que Telegram solicite algunos permisos para que el juego funcione correctamente. Concede estos permisos para que el juego pueda acceder a tu cuenta de Telegram y seguir tu progreso. Y ahora deberías poder empezar a jugar a Hamster Combat. Así de fácil. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Volveré en el próximo video. Gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!